Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, que decir, este vídeo es un vídeo para empezar a comentar como va a fluir el canal, como va a funcionar a partir de septiembre De acuerdo, lo primero daros las gracias a todos los que se han suscrito, somos ya más de 150.000 aquí en el canal O sea que es una pasada realmente Lo segundo, voy a decir un poquito por encima que raps va a haber próximamente Probablemente a partir de la semana que viene, porque esta semana aún sigo teniendo mucho trabajo Y la verdad no he podido dedicarme al canal, me he dedicado más a la tienda de beats y tal, que ahora hablaremos El siguiente rap que se subirá será el de esta película Quiero comerme tus páncreas, que es una película muy muy emotiva y muy bonita Mucha gente me lo pidió y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer el rap Ya tengo compuesta la instrumental y parte de la letra y empecé a grabarlo ayer Ayer día 1 de septiembre comencé la grabación Pero me llevará la grabación un par de días, la mezcla y el mastering otro par de días Y el montaje del vídeo probablemente otro día Así que al final el rap lo subiré la semana que viene ya de seguro Luego también quiero comentar Que hace un par de días se alcanzó el millón de visualizaciones en el rap de Kaneki y el Ghoul diferente Realmente Tokyo Ghoul es el alma de este canal Eso no quiere decir que solo vaya a hacer rap de Tokyo Ghoul, evidentemente no Yo quiero hacer demás anime y de hecho ya lo estoy haciendo Si no puedes checar aquí mi pestaña de vídeo Pero este rap es un rap que me encantó hacerlo, que me encanta Es de mis rap favoritos, el de Kaneki y el Ghoul diferente Por cómo es la instrumental Y fue un rap que hice hace dos años O sea, hace ya bastante tiempo Y no tenía los conocimientos de producción, de mezcla, mastering que tengo ahora Evidentemente si tú escuchas este rap y escuchas mi última canción que subí Por ejemplo la de Erwin Vas a ver que la diferencia de calidad es abismal O sea, este rap parece de juguete comparado con por ejemplo el rap de Erwin A nivel técnico, a nivel de calidad sonora Entonces lo que me gustaría hacer es un remake de este rap exactamente igual que el original Todo igual, exactamente igual Pero una versión 2019 Una versión de ahora Con la calidad sonora de ahora Y evidentemente manteniendo el alma del rap original ¿Vale? Solamente cambiaría lo que es la calidad sonora Lo siguiente que quiero comentar familia Ya sabéis que me abrí una tienda de instrumentales Mucha gente me pide mis instrumentales de rap Cómo puede conseguir instrumentales de mi producción Y bueno, hasta ahora solo tenía las que eran en cargo Pero ya desde hace un mes y pico Más o menos un mes y diez días Tengo abierta esta Beat Store Esta tienda de instrumentales Que fijaos la cantidad de instrumentales que tenéis aquí Es un catálogo completo ¿Vale familia? Tenemos desde rap, lofi, hip hop De todo Trap Bueno Jazz Funk Es un montón de estilo Rap puro Bueno, es una pasada la verdad El catálogo Vais a tener el enlace en la descripción Ha tenido más de casi 6.000 visitas Más de 5.000 visitas Pero todo el mundo ha coincidido En que se lían un poco a la hora de hacer las compras De las instrumentales Y cómo funciona Así que os voy a explicar un poco Cómo funciona la tienda ¿Vale? Aquí Donde estoy señalando ahora mismo con el ratón Evidentemente vosotros creéis vuestra cuenta Y aquí no pondrá Hello y su RMX Pondrá Hello y tu nombre ¿Vale? Y tu avatar ¿Vale? Los Package Discount Son los descuentos que hay de la propia web Sin ningún tipo de cupón Por ejemplo, yo ahora mismo tengo Que para los Bit Premium Dos Te salen a esto Cuatro a esto Y seis a esto ¿Vale? Está todo en dólares estadounidenses ¿Vale? No está en pesos Y no está en otro tipo de moneda Esta S Simboliza el dólar ¿Vale? Aquí tenemos los términos de licencia Pero si bajáis aquí Al final De todo Aquí Al fondo De la página web Tenéis Que son El leasing Que es el premium Que es el track code Y que es El exclusivo Yo os recomiendo Que si vais a comprar En la página web Optéis por la licencia Lease O la licencia premium La track code Y la exclusiva Es más a nivel profesional Pero bueno También la podéis comprar También evidentemente Son más caras ¿Vale? Y básicamente La licencia Lease Te permite Te da El mp3 Del archivo De la instrumental Un máximo De distribución De copias De 50.000 Podéis hacer Performance Que son Como actos No pagados O actos pagados Uno Y podéis crear Un music video Por ejemplo En youtube Un video Con la instrumental Pero no podéis Hacer streams De ningún tipo Ni tenéis derechos De autor Ni podéis Poner Digamos En radios Ese beat Bueno El beat no Ese rap Que habéis hecho Pero con la licencia Premium Si Con la licencia Premium Tenéis distribución Ilimitada Performances Ilimitados Music videos Ilimitados Audio streams Ilimitados Y encima Tenéis descuentos Que es esto De aquí ¿Vale? Que por 2 bits Pues ahorras ¿Cuánto vale La licencia Premium? La licencia Premium Familia Vamos a coger Por ejemplo Esta instrumental Vale 19,90 dólares Entonces voy a haceros Un ejemplo Para que vosotros Apliquéis Porque yo siempre Os digo En twitter Que apliquéis Los descuentos De la página web Y aparte Los descuentos De los cupones Los descuentos De los cupones Yo los lanzo En twitter Por ejemplo Aquí tenéis uno Que es un 5% De descuento Aquí tenéis otro Que es un 25% De descuento Y este descuento Se aplica Al total No al beat Sino al total De todo lo que compréis Entonces Que podéis hacer Podéis aplicar El cupón Por ejemplo A esto de aquí A este descuento Que ya está aplicado 2 por 29,90 Pues aplicáis el descuento Y así Ahorráis aún más Que tú solo quieres Una instrumental Pues solo Pues puedes aplicar El cupón A una sola instrumental Entonces vamos a hacer Un ejemplo Para que veáis Como se hace Un pedido en la web Que realmente Son súper baratos Vale Bueno Vamos a suponer Que a mí me gusta Esta instrumental En licencia Premium Y esta otra De Demon Slayer En licencia Premium Evidentemente 19,90 Más 19,90 No son 29,90 O sea Estamos hablando De que son casi 40 dólares Pero como ya se ha aplicado El descuento Que tiene la propia web 2 por 29,90 Pues automáticamente Aquí En tu carro Pasa a 29,90 Pero no solo eso Sino que si te vienes Aquí arriba Y escribes El cupón Por ejemplo Uno de los que yo tengo Que es Tom 29,8 Este precio Es aún más económico 22 dólares Con 42 O sea Esto en euros Es nada No son ni 20 euros Entonces Dos instrumentales Premium Que puedes utilizar En distribución digital Monetizar en YouTube Etcétera Por 10 dólares Cada una O sea Prácticamente son 11 dólares Cada una Creo que está súper bien Así que una vez Que lo tengamos ya aquí Y lo tenemos aplicado Le damos a Checkout Entonces se nos abrirá Otra página Donde ya hacer la compra Aceptamos los términos De licencia Que es que En plan que vosotros Aceptáis Que hacéis la compra En esta página web Ta 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 Todo es seguro Todo está encriptado O sea que no hay Ningún tipo de problema Y se puede pagar Con Paypal Que es lo más importante Dais a Pay with Paypal Ya se os abrirá La página de Paypal Y podréis procesar La compra Automáticamente Una vez se haga El pago Automáticamente Te va a llevar A una página web Donde tú puedas Descargar Lo que sería La instrumental Y la licencia Descarga las dos cosas O las instrumentales Y las licencias Cada una tendrá Su propia licencia La licencia te permite Usar La instrumental ¿Vale gente? Entonces pues bueno Si queréis cupones Os recomiendo mucho Que paséis por mi Twitter Podéis seguirme o no Yo os recomiendo Que me sigáis Porque suelo lanzar Muchos cupones Por ejemplo Aquí tengo uno Del 5% Aquí tengo otro Del 25% Habio veces que he lanzado Cupones del 80% Pero evidentemente Estos cupones Tienen un uso limitado A lo mejor Lo usan los tres primeros O los cinco primeros O los dos primeros Que lo hagan O las dos primeras Que lo hagan ¿Vale? Que lo hagan Entonces pues realmente Merece la pena Que echéis un ojo Al Twitter Porque suelo tener Muchos cupones Y muchas cositas Para que vosotros Podáis ahorrar Y yo a cambio Me lleve Pues evidentemente Un soporte económico Para poder Seguir manteniendo Mi canal Y poder seguir Creando contenido ¿Vale? Así que nada gente Después de este Super vídeo Tan largo Espero que de verdad Os guste Y os animéis A entrar a la página web Vais a tener Los enlaces En la descripción Del vídeo Y también Bueno Tenéis aquí Dentro de Dentro de mi canal Pues listas de reproducción Donde podéis escuchar La música Gratuitamente Ya sabéis que también Ando por Spotify Todos los vídeos Tienen el link De Spotify En la descripción Así que nada No me enrollo más Nos vemos muy pronto Gente Ha sido un verano De mucho trabajo Personal Y bueno Por eso no me he dedicado Mucho al canal Pero tengo todas Las ideas escritas Y todo en proceso Así que nada Muchas gracias Por estar ahí Chicos y chicas Un abrazo Y que os quiero mucho Chao